Naruto no me pertenece créditos a Masashi Kishimoto. Esta historia no me pertenece créditos a Narvina Kandy, sin más nada que decir comencemos. Capítulo final. Ciclo de vida y muerte. Se pararon, espalda con espalda, mientras respiraban pesadamente, mirando a los 9 ninjas Otto frente a ellos. Estaban cansados, doloridos y gravemente heridos. Se habían reunido con Kin más temprano ese día cerca de la frontera y habían llegado a Otto con bastante facilidad, infiltrándose con la misma facilidad pero, obteniendo los archivos y escabulléndose, esa era una historia diferente. Habían sido emboscados por Orochimaru, su Soundfour y varios ninjas Otto de alto rango. Normalmente, esto no sería un gran problema, recuerde que están un poco lejos de ser un equipo de clasificación SS, pero antes de la emboscada, Kabuto había liberado algunos gases inodoros en la sala de archivos que cortaron su capacidad de usar chakra. Todavía podían usarlo gracias a sus líneas de sangre, pero era muy difícil de controlar. En realidad, probablemente tuvieron suerte de no estar más heridos de lo que ya estaban. ¿Tienes algún plan? Inata exhaló, observando a su enemigo con cautela. Sí, pero es grabado, muy grabado. Naruto murmuró de vuelta, sosteniendo su katana en una postura defensiva, mientras la otra mano sostenía su pecho dolorosamente. ¿Grabado? La chica de ojos de medianoche dijo bruscamente. Mi control de chakra, tengo varias focas en todos los países, se agachó para esquivar un puñetazo mientras el yinata rodaban hacia adelante y golpeaban a un ninja en la garganta con su katana antes de volver a saltar juntos. Poliraisin, pero, otro ataque evadido, con mi control, podríamos terminar en cualquier lugar desde Iwa hasta Oni. Esquivaron los ataques antes de encontrarse una vez más, jadeando y sosteniendo heridas frescas. Eso es grabado, pero vale la pena intentarlo. Dijo ella, pero él entendió el significado oculto. Tenemos los registros, pero tenemos que salir, rápido. Envainó su katana y sacó un kunai de tres puntas, sosteniéndolo frente a él a la defensiva antes de agarrar a inata firmemente por la cintura y empujar la mayor cantidad de chakra en el kunai y desaparecieron en un destello dorado. Dejando a Orochimaru para maldecir sus nombres. Más tarde, en algún lugar cerca de la nube oculta. Vamos, Yujito. No tenemos tiempo para esperar a que esos tipos se despierten. Dijo un iracundo hombre de cabello castaño de unos 18 años. Cállate, Katsu. Puede que no tengamos buenas relaciones con Konoha en este momento, pero tampoco somos enemigos de ellos. No podemos dejarlos aquí para que mueran. La adolescente de cabello rubio respondió con el ceño fruncido mientras continuaba vendando las heridas de los dos misteriosos adolescentes que eran inequívocamente de la aldea de Edenleaf. Vamos, Yujito. El adolescente se quejó después de unos 10 segundos de silencio. Quiero volver al pueblo antes del anochecer y probablemente no se despierten hasta dentro de 3 días. Dirigió sus suplicantes ojos azules a su otro compañero de equipo, Konami, háblale un poco de sentido común. Solo son de Konoha, no necesitamos ayudarlos. Ni siquiera somos aliados de ellos. Una mujer de cabello oscuro levantó la vista brevemente antes de volver a mirar a los dos adolescentes bronceados que no podían tener más de 12, 13 como máximo. Estaba pensando, su compañero de equipo finalmente concluyó cuando no le respondieron, algo sobre los dos ninjas le causaba curiosidad. Katsu, ¿cómo aparecieron aquí? Preguntó de repente, mirando al chico de cabello rubio que su compañero de equipo igualmente rubio estaba vendando. Yujito se detuvo para mirarla con curiosidad antes de terminar de vendarla y retroceder para ver su trabajo manual. No sé, estaba tomando un descanso para tomar un trago cuando hubo un destello de luz dorada y ellos estaban allí. Dijo dolcilmente, encogiéndose de hombros confundido. HM, Yujito, ¿tienes esa nueva edición del libro de bingo? El rubio la miró extrañado antes de sacar un libro negro. Sí, no he tenido la oportunidad de leerlo todavía, pero aquí. Dijo, pasándoselo a su compañero de equipo, sus ojos negros mostraban pura confusión. La mujer de cabello oscuro lo ojeó cuidadosamente antes de detenerse en uno con el ceño fruncido. HM, aquí dice que la chica es Yuga Inata, se saltó el rango de Chunin y fue directamente a especial Hounin y actualmente está siendo entrenada por Hiraiya de Sanin con su compañero. Solo tiene 12 años y ya tiene un nivel de rango a por sí misma, pero está casi clasificado como doble S cuando está con su pareja. Véase también, Namikaze Naruto. Ella frunció más el ceño y pasó a la NHM, el de cabello rubio es Namikaze Naruto, también se saltó el rango de Chunin y actualmente está siendo entrenado por Hiraiya. También tiene 12 años y está un poco lejos del rango S, recuerda, Naruto ha estado entrenando más tiempo que Inata. HM, impresionante. Dijo con una mirada pensativa. Parece que tenemos el orgullo del clan Yuga y el último legado vivo de Konoha. Entonces, estos son los niños de los que hemos estado escuchando. Katsu dijo dudosamente. No sé por qué, pero pensé que serían, no sé, mayores. Razón de más para ayudarlos. Yujito interrumpió. ¿Qué quieres decir? Konami frunció el ceño. Piénsalo, han estado haciendo muchos aliados en las naciones y algún día podemos convertirnos en aliados de Konoha si lo que dice Raikage-sama es cierto. Así que esto fortalecerá los lazos con Konoha y reducirá una guerra tan dura como la tercera gran guerra. Piensa en cuántos perdimos en esa guerra. Y fue el padre de este chico quien hizo al menos mil de nuestros nin y más de dos mil Iguanin. Cuántos más amigos tengamos, mejor. Yujito dijo, entrando en lo que conocían como sus conferencias de líder. Eran molestos, en realidad. Pero bueno, entendieron el punto. Bien. Me quedaré contigo aquí, Yujito. Pero no esperes que te ayude a llevarlos si decides llevarlos a la aldea. Katsu finalmente concedió. Por favor, si se los llevara a Akumo, entonces Namikaze probablemente sería llevado a Igua para su ejecución pública y Uga sería usado como un juguete para obtener el Byakugan. Raikage-sama puede estar tratando de fortalecer los lazos con Konoha, pero el consejo es un montón de bastardos. Yujito se burló y sus compañeros de equipo asintieron con la cabeza. Eso era más cierto de lo que querían admitir. Cantidad desconocida de tiempo después. Se despertó con el olor a pino y pescado cocinado a fuego abierto. Gimió mientras abría lentamente los ojos, mirando a la izquierda hacia su novia caída antes de dispararse y jadear, agarrándose el pecho por el dolor. Realmente no deberías moverte tanto, dijo una voz femenina y miró hacia el fuego donde una niña unos cinco años mayor que él estaba sentada sobre sus rodillas y lo miraba con el rabillo de sus ojos verde claro con curiosidad. Solo reabrirás tus heridas. Dijo en voz baja antes de ajustar los cinco pescados en el fuego, tomar uno y ponerse de pie, caminando hacia él. Aquí, come. Ella ordenó. Yujito me mataría si te dejara morir de hambre mientras ella y Katsu estaban reuniendo suministros, explicó ante su ceño fruncido. Lentamente alargó una mano vendada y aceptó el pez agradecido, asintiendo con la cabeza, gracias. Una sonrisa se extendió por sus pálidos rasgos, de nada. Oye, Konami, ¿con quién estás hablando? Otra voz femenina llamó y dos adolescentes más de la edad del otro adolescente se abrieron paso entre los árboles para hacer una pausa cuando vieron a Naruto comiendo su pescado aturdido. La mujer de cabello rubio sonrió, hola, Namikase-san, ¿cómo estás? Ella desmotó descaradamente. Honestamente puedo decir que he tenido cosas peores, pero he tenido muchas mejores, sonrió con dolor, notando que el libro de bingo sobresalía de su bolsillo, por lo que no se preguntó cómo sabía quién era él. Naruto lanzó una mirada preocupada hacia Hinata, ¿va a estar bien? Ella debería estar bien pronto, ¿pero qué les pasó a ustedes? El otro chico, supuso Katsu Naruto, preguntó con el ceño fruncido. Nos atraparon tratando de robar información sobre Orochimaru y terminamos saliendo peor parados, como probablemente puedas ver. Naruto murmuró en voz baja, mordisqueando su pescado mientras Yujito se acercaba al fuego y arrancaba uno, tomando un trozo de él de una manera que recuerda a un gato. Eso es duro. Irrumpir en un lugar tan fuertemente protegido como Otogakure sin ningún otro respaldo, incluso si ustedes son poderosos, carecen de experiencia y deberían haber tenido un plan de respaldo, dijo recordando a una madre que la regaña. Niños, o una hermana mayor regañando a sus hermanos. Naruto murmuró algo ininteligible antes de mirar a Hinata con el ceño fruncido de preocupación. Al menos no fue Iwa quien nos encontró o estaríamos camino de casarnos hacia un bloque de ejecución de Iwa. Murmuró por lo bajo, levantando la mano para quitar los largos mechones índigo de la cara de su novia antes de que una mano vendada se cerrara alrededor de su muñeca y se encontró mirando los ojos azul medianoche de una cansada y confundida Yuga Hinata. ¿Naru, Tokun? ¿Qué pasó? Preguntó aturdida, haciendo una mueca mientras se sentaba, inclinándose hacia él con cansancio. Bueno, fuimos encontrados por estos ninjas de Kumo después de teletransportarnos aquí. ¿Y ahora hemos estado inconscientes por cuánto tiempo hemos estado inconscientes? Preguntó de repente, mirando al equipo frente a ellos. Dos días. Respondieron como uno. Hemos estado inconscientes durante dos días, así que tenemos, cinco para reunirnos con Itachi y volver a la aldea, pero será muy complicado con estas heridas. Concluyó, asintiendo para sí mismo. Oh, susurró ella, pasando una mano cansada por su cabello rubio. Gracias por ayudarnos, dijo agradecida al ninja de Kumo frente a ellos, inclinándose levemente de la mejor manera que pudo antes de desplomarse contra él una vez más, irritada por su leve incapacidad para moverse. Estúpido Oroteme, murmuró con ira. No nos agradezcas, agradecele a Yujito. Ella no escuchó cuando sugerimos dejarte y luego Konami dio una razón para no hacerlo, así que agradecele. Katsu se encogió de hombros. Gracias. No hace falta que me lo agradezcas, era lo mínimo que podía hacer. Además, tu padre me salvó la vida cuando tenía cinco años, aunque Konoha y Kumo acababan de salir de la guerra. Yujito les dedicó una sonrisa a Kasire antes de suspirar y sentarse. Entonces, ¿cómo es en Konoha? Está bien, Tsunade es el okage ahora y estamos fortaleciendo nuestros lazos políticos. Naruto y Jinata dijeron al mismo tiempo, encogiéndose de hombros simultáneamente. Eso es raro. ¿Qué es? ¿Qué? ¿Eh? ¿Sabes qué? Olvídalo. Katsu finalmente gritó y los dos fruncieron el ceño antes de encogerse de hombros como uno solo. Realmente fue extraño, cualquiera podría admitirlo. Después de aproximadamente una hora, todos estaban sentados junto al fuego, hablando en voz baja sobre cosas ninja como la mejor manera de matar a un ninja perdido o incapacitar a un objetivo. Cuando era alrededor del mediodía, el equipo de Kumo se puso de pie. Bueno, fue bueno conocerte, pero tenemos que irnos antes de que Raikage-sama envíe a alguien por nosotros, deberíamos haber regresado anoche. Yujito les dijo. Sí, también deberíamos llegar a Taki y reunirnos con nuestros informantes. Dijo Inata, tropezando con sus pies y dejando que Naruto la sostuviera de su pierna lesionada, siendo consciente de su brazo ya que no estaba mucho mejor que su pierna. Bueno, nos vemos. Katsu dijo antes de que los cinco se fueran por caminos separados. Cuatro días. Era un día oscuro en Konoha. La gente caminaba con un movimiento melancólico y lento. Nadie saludaba a los amigos con alegría, ni siquiera con energía. Era solo triste. Así fue cuando nuestro dubo de ojos azules finalmente regresó de su misión, con la ropa rasgada y vendada de forma segura, cansado e inquieto por su misión. Llegaron a Konoha e inmediatamente notaron el estado de ánimo mientras caminaban hacia el hospital, donde fueron atendidos por Sakura e Ino, quienes ahora estaban bajo el entrenamiento de curación de Tsunade. Después de que fueron curados también como dos médicos novatos pudieron curarlos, se les informó que ese viejo Sarutobi se había ido. Su corazón había fallado solo dos días después de que se fueran y el funeral sería en tres días después de que todos estuvieran de regreso en el pueblo. Había llovido mucho en esos tres días, y Naruto y Jinata en su mayoría se habían quedado solos, prefiriendo no ver a nadie. Habían visto a Anko e Iruka, la familia Otonani y los dos últimos Sanin. Naruto había tratado de encontrar a Konohamaru después de escuchar la noticia, pero el chico no salía de su habitación y de alguna manera consiguió algunos sellos de barrera que había dejado en su apartamento o antes de la misión a Oto, sin hacer nada. Uno capaz de entrar. El chico necesitaba consuelo más que nadie en el pueblo en este momento. Aunque sus amigos pensaron que Naruto también podría usarlo, sabiendo lo cerca que estaba del viejo Okage. Era extraño como esto parecía hacer que Naruto y Jinata finalmente perdonaran más a Sakura, Naruto consolando a la chica después de que ella culara sus cortes y moretones mientras Jinata lo hacía por Ino. El día del funeral, caminaron lentamente hacia el cementerio y en algún momento se les unieron todos los doce de Konoha menos Asuke más Ryu, también se les unieron Hiraiya y Konohamaru, el primero les dijo que Tsunade ya estaba en el área designada. Konohamaru sollozó en silencio al lado del hombre mientras caminaban y Naruto caminó más rápido para estar a su lado, apoyando una mano en su hombro para consolarlo. El estudiante de la academia se inclinó hacia él, finalmente dejando escapar un pequeño sollozo. Naruto, él, él me iba a enseñar a hacer el Bunshin ayer y ahora, ahora se ha ido para siempre, sollozó. Naruto mantuvo el silencio que había estado allí durante los últimos dos días, cerrando los ojos para bloquear sus propias lágrimas mientras sus ojos más oscuros de lo habitual brillaban con lágrimas contenidas, mirando hacia el cielo mientras una gota de lluvia golpeaba su mejilla. Sonrió con tristeza y tiró de Konohamaru mientras caminaban, y Nata se acercó para tomar su mano cuando se acercaban a la ceremonia. Pasó lentamente, demasiado lento en opinión de Kiba, mientras permanecían allí con la cabeza inclinada en oración silenciosa por su difunto Okage. Entonces la gente comenzó a levantarse y decir algunas palabras para el anciano, haciendo que Konohamaru llorara por todo el respeto y amor que el pueblo le tenía a su abuelo. Naruto soltó su hombro y miró hacia arriba mientras su ídolo caminaba lentamente hacia las gradas cuando cesaron todas las conversaciones y movimientos. Se quedó allí de espaldas, mirando la foto durante un largo momento antes de volverse lentamente para mirarlos con una sonrisa triste en su rostro. Sarutobio Hichan fue la primera persona en aceptarme, fue amable y desinteresado, nos protegió cuando lo necesitaba, nos dejó protegernos cuando sabía que podíamos, y escuchó y llamó a cada una de las personas en Konoha. Hichan, era como un abuelo para mi, era mi amigo, y probablemente la razón por la que no soy un monstruo sin corazón, ante esto, muchos aldeanos miraron hacia otro lado avergonzados porque sabían que probablemente sería así por como lo trataron como a un niño si no hubiera sido por su amado Okage, me ayudó a hacer amigos, él me presentó a Konohamaru, más o menos. Y él, sobre todo, me reconoció antes que nadie, me ayudó a comprender lo que realmente significaba ser un ninja de Konoha, arriesgar nuestras vidas para proteger a quienes nos importan, incluso a quienes no. Y para proteger nuestro hogar de nuestros enemigos. Era sabio y fuerte, y sé que no será olvidado. Terminó en voz baja y todos inclinaron la cabeza con respeto por las palabras pronunciadas por el heredero Namikaze, por el respeto a su difunto líder y por el shinobi de su aldea. Naruto bajó lentamente los escalones después de hablar con alguien por primera vez en dos días, hablando con el pueblo con respeto por su figura de abuelo y hablando por su corazón. Caminó de regreso a su lugar mientras continuaba la ceremonia, Kiba colocó una mano reconfortante en el hombro de su amigo antes de retroceder y mirar también. Concluyeron poniendo una rosa blanca sobre la tumba, símbolo de la vida, en lugar de la muerte, y al cabo de un rato se marcharon a hacer lo que ellos hacen. Los doce de Konoha y su sensei se quedaron con Konohamaru y caminaron con él hacia su casa, donde se quedaría con Asuma. Después de unos días, Naruto finalmente salió de su melancolia antes que nadie, sorprendentemente, y consiguió que su equipo, es decir, Kiba y Shino, lo ayudaran a hacerle una broma a la aldea mientras Hinata estaba contente en Isakura ese día. ¿Estás seguro de que es una buena idea, Naruto? Kiba preguntó con cautela y Akamaru ladró de acuerdo. Por supuesto, ¿alguna vez los he guiado mal? Naruto sonrió con su sonrisa tonta y tomó un dulce de su bolsillo, llevándoselo a la boca antes de ofrecérselo a sus compañeros de equipo, quienes lo tomaron con calma. Ambos se sorprendieron gratamente al descubrir que su compañero de equipo hiperactivo estaba comenzando a ser como antes. Bueno, hubo un momento en que estabas experimentando y, comenzó Kiba. ¿Prometiste nunca mencionar eso? Fue una vez. Naruto le gritó. Prácticamente podías escuchar la sonrisa que Shino tenía en su rostro mientras continuaba hablando con Kiba, y había varios malvaviscos grandes que caminaban tratando de matar a todos. Shino. Gritó Naruto. No juré guardar el secreto, Naruto. Dijo el chico uniformemente y Naruto hizo un puchero antes de que comenzaran su plan de hacerle una broma a la aldea. Dos horas después, los tres niños y un perro huyan de varios Hounin, que les gritaban blasfemias. Después de un rato, los cuatro estaban en el bosque, riendo, sí, incluso Shino, mientras disfrutaban de su día libre. Pintaron la torre ocaje de amarillo neón y luego pusieron las palabras cuidado con los ghouls en letras rojas y líquidas sobre el fantasma de los cuatro primeros ocaje comiendo ramen y poqui cada vez que alguien intentaba entrar en la torre. Estaban cubiertos de plumas y pegamento brillante y cuando intentaron irse estaban cubiertos con pintura verde neón con flores amarillas pegadas a sus cuerpos. No hace falta decir que cuando los aldeanos vieron que los cuatro eran perseguidos por shinobi cubiertos de plumas o de pintura, estaban de un humor notablemente mejor por primera vez en una semana y media. Se habían reunido y hablado con Konohamaru un rato después, ofreciendo su ayuda para cualquier problema, y luego fueron a entrenar un poco, es decir, Naruto los perforó a los dos de una manera que uno pensaría que solo un sensei podría perforar a sus estudiantes, hombre, el Inuzuka. Barra el dúo Aburame realmente sintió pena por los estudiantes de Naruto si alguna vez se convertía en sensei. En realidad, para ser ocaje uno tenía que estar en Anbu por un tiempo de al menos dos años con otro año con el estatus de capitán además de ser un sensei antes o después de eso, HM, pobres niños. Vamos, vagabundos perezosos. Más rápido. Naruto les gritó mientras un zorro azul y verde los perseguía, mordisqueando sus tobillos mientras Akamaru se sentaba cómodamente sobre la cabeza de Naruto. Naruto. Esto es ridículo. Llama a Otaru. Kiba gritó de pánico cuando el zorro casi le dio un mordisco que muy bien podría haberle arrancado la mitad de la pierna. Naruto lo miró fijamente un poco antes de silbar, lo que hizo que el zorro se detuviera y se dirigiera directamente hacia él, abalanzándose sobre el rubio para darle al zorro el equivalente a un puchero. Pero Naruto-kun. Se quejó, me estaba divirtiendo. Sí, bueno, esos dos necesitan un descanso, pero puedes ir a cazar un poco. Sé cuánto te gustan los bosques de Konoha, dijo Naruto, rascando la oreja del zorro bastante grande, obteniendo un ronroneo de placer. Levantando una ceja, dijo con diversión que no podía ocultar, pensé que eras un zorro, Otaru, no un gatito. Esto hizo que el zorro gruñera antes de saltar de él y marcharse con una actitud pomposa, la nariz en el aire y todo, quejándose de los ingratos invocadores. Naruto hizo un puchero antes de mirar a sus compañeros de equipo, ahora mira lo que me hiciste hacer. Ahora Otaru-kun me odia. Gritó indignado y los otros chicos le sudaron mientras Akamaru murmuraba algo sobre estúpidos cachorros de zorro que cambiaban de humor. Hoy. Ni siquiera empieces conmigo Akamaru. Naruto gritó de repente y, extrañamente, el cachorro le sacó la lengua al niño de 13 años. Después de más quejas y bromas, el trío y el cachorro estaban con Hinata, Tenten y la bastante habladora Sakura. Hoy Sakura, ¿de qué estás hablando y hablando? Naruto levantó una ceja ante el rubor que apareció en el rostro de la chica mientras murmuraba algo entre dientes que sonaba extrañamente como Shinsei, pero no podía estar muy seguro. Tuvo su primer beso. Tenten intervino, riéndose del color aún más oscuro que apareció en la cara de la pelirrosa. Naruto sonrió levemente, y miró a su pareja y novia, Hinata, quien le devolvió la sonrisa antes de caminar alrededor de las otras chicas e inclinarse a su lado con satisfacción. No te he visto en todo el día, Narukun respiró en voz baja en su cuello, con los ojos cerrados. Sí, creo que es lo más largo que hemos estado separados en aproximadamente un año, tal vez más, le dijo en voz baja mientras Tenten procedía a molestar a la chica de cabello rosa que poco a poco estaba recuperando su confianza, lento, cierto, pero estaba pasando, tenían que admitirlo. ¿Cuánto tiempo fue? ¿Seis horas? Ella se rió, las facciones bronceadas se extendieron en una sonrisa alegre mientras lo miraba, siendo un poco más bajo que él, pero eso era comprensible. ¿Sólo eran seis? Se sentían más como ocho, continuó reflexionando mientras observaban en silencio a Kiba y Shino unirse a las bromas, Kiba tomando el lado de Sakura y Shino brindando apoyo silencioso a Tenten cuando los dos comenzaron a pelear. Tenían que admitir que los dos duos hacían un buen equipo cuando querían. ¿Neh? ¿Naruto-kun? Preguntó Inata y él la miró inquisitivamente. ¿Cuánto falta para que Han con Echan tenga el bebé? ¿Tres meses y medio, por qué? Naruto bostezó, empujándola hacia abajo para que se sentara en el suelo con ella sobre su rodilla izquierda. Bueno, Erosenin dijo que quería comenzar a entrenarnos de nuevo, diciendo que si bien nuestras habilidades estaban en los niveles de Shannin, solo sabemos lo suficiente para estar al nivel de Chunin en términos de eso. También quería alejarnos del entrenamiento. Ninguna distracción, así que iremos a un viaje de entrenamiento. Él quería ir ahora, pero le dije que quería esperar hasta que Han con Echan tuviera a su bebé, dijo con un dedo levantado y los ojos cerrados, dando un poco de intento divertido en el modo de lectura de Naruto. H.M., entonces tenemos que asegurarnos de que cualquier problema se resuelva antes de irnos, también tenemos que decírselo a Kimi, y también tenemos que conocer a Kyoko por lo menos unos días antes de irnos, H.M., dijo Naruto. Comenzó a murmurar fervientemente por lo bajo, distraídamente sacando algunos dulces de su chaleco y chupándolo ociosamente, haciendo planes. La chica de ojos de medianoche hizo un pequeño puchero al ver que su novio se había perdido en el mundo antes de sonreír y meter la mano en el chaleco, sacar algunos dulces y comérselos sin que nadie se diera cuenta. Oye, fue culpa de Naruto por ser tan laxo con su novia bastante tortuosa y yuga. Ya debería saber cómo cuidar su comida. Unas pocas semanas. Naruto. Bájame. Inata soltó una carcajada mientras su compañero de ojos celestes la sostenía sobre su cabeza, haciéndola girar como una bailarina o un equipo de patinaje artístico. No estaba ayudando que Kimi se estuviera riendo de ellos, o que estuvieran en la casa principal de la familia Salutobi, o que la familia Otonami, por extraño que parezca, se había mudado con ellos cuando Asuma y Tsuki comenzaron a acercarse, como amantes. Cerca. ¿Por qué no me obligas? Cantó y fue golpeado con un Hyuken en el brazo, lo que provocó que gritara de sorpresa y dejara caer a su novia, a quien se apresuró a agarrar antes de que cayera al suelo, la chica estaba bastante nerviosa en comparación con lo que solía ser ahora. Dijiste que te hiciera, dijo ella mareada, abrazándolo para mantener el equilibrio. Sí, bueno, ga. No quise decir eso. Naruto gimió, frotándose la sensación de nuevo en su brazo e hizo un pequeño puchero antes de regresar y comer un poco de Poki que obtuvo de, algún lugar, rompiendo un pedazo para dárselo a su primo más pequeño. Parece que vas a estar enferma, Inata-chan. Kara cantó con una sonrisa. Callate, iba muy rápido. Más rápido que Kaiton. Dijo a la defensiva. Naruto le sacó la lengua, cobarde. ¿Qué fue eso? Dijo peligrosamente, golpeándolo en el brazo, haciéndolo gritar. Naruto cayó dramáticamente, jadeando, yo, me arrepiento, nada. Detente, Narukun, dijo Inata, sonriendo a su compañero. El hinchuriki de Kyuubi se puso de pie de un salto antes de detenerse y parpadear un par de veces y metió la mano en su bolsa, que contenía un pergamino que contenía todas las cosas que había recuperado del escondite de Zabuza Ayaku. El libro sobresuelatía ligeramente y miró a los demás con una ceja levantada. ¿Qué crees que significa? ¿Cuándo fue la última vez que revisaste ese pergamino, Narukun? Inata frunció el ceño y se acercó. Bueno, en realidad Noe, es decir, un año, tal vez un año y medio, tropezó ligeramente con sus palabras, pero terminó de manera uniforme, si no un poco débil. Bueno, tal vez signifique que hay otra entrada, dijo Asuma, todos en la casa habían sido informados de los pergaminos y demás por parte de sus amigos fantasmales. Naruto abrió el pergamino lentamente y fue a la sección que cortó la última vez, había al menos 30 párrafos. Guau, Naruto asintió con la cabeza a su novia, sí, pero podemos leerlo más tarde, en este momento solo quiero ir a casa, almorzar y tomar una siesta. Una siesta. Inata hizo un puchero, pensé que íbamos a entrenar con Kimyo y... Ella gimió. ¿Eso fue hoy? Pensé que era mañana, admitió Naruto. Hasta luego, chicos, dijeron juntos distraídamente mientras dejaban atrás a la familia enfadada y a Asuma. Unos meses después, Anko se sentó entre su esposo y su primo mientras dicho primo susurraba pequeñas cosas al oído de su novia, lo que provocó que la niña se riera. Actualmente estaban sentados en el sofá, esperando que terminara de cocinar la sopa, su favorita que Naruto y Jinata hacían a veces. Iruzka tenía un brazo alrededor de ella, frotándose distraídamente el estómago mientras leía un libro que estaba leyendo con él, inclinándose hacia él con una mirada gentil y cansada en su rostro. Estaba embarazada en solo una semana, por lo que tenía que mantenerse alejada del estrés, por lo que su prometido, si, Iruzka se lo había propuesto hace un tiempo, se había ofrecido a no trabajar hasta que el bebé tuviera al menos dos meses de edad, para ayudar con todo hasta que estaba de nuevo en pie. Iré a revisar la sopa, dijo con una sonrisa, atrayéndolo a un pequeño beso antes de ponerse de pie con su ayuda y hacer una mueca leve, sosteniendo su estómago, se está poniendo inquieta, pateando mis entrañas. Dijo con una sonrisa radiante que prácticamente iluminó la habitación. Naruto y Jinata levantaron las cejas mientras Iruzka soltaba una risita. La amante de la serpiente salió de la habitación con una gracia que normalmente no se ve en las mujeres embarazadas antes de que se escuchara un ruido repentino cuando una cuchara cayó al suelo. Iruzka. Entra aquí. Creo que se me acaba de romper el agua. La mujer gritó en la parte superior de su voz, sonando un poco asustada. Inata, Naruto y especialmente Iruzka estaban fuera de la sala de estar y en la cocina en momentos para ver a Anko agarrándose el estómago mientras se apoyaba en el mostrador, con una mirada ligeramente adolorida en su rostro. Iruzka inmediatamente comenzó a entrar en pánico, corriendo por la habitación, agarrando una manta y otras cosas que pensó que necesitarían mientras gritaba y trataba de entender lo que estaba pasando. Oh, Kami. 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 ¿Qué hacemos? Tenemos que buscar un médico. Tenemos que... Tienes que callarte y ayudarme al hospital Vaka. Anko le gritó enojada antes de gemir y apretar el mostrador con más fuerza. Iruzka estaba junto a ella un momento después, levantándola en sus brazos y saliendo por la puerta más rápido de lo que podrías decir. Ramen y Naruto y Jinata se miraron el uno al otro antes de apagar la estuza y salir corriendo tras la pareja. Después de un rato, gran madre de Kami, voy a matarte por esto Iruzka. Anko gritó cuando la llevaron a una habitación. Iruzka tragó saliva y le dedicó una sonrisa inquieta. Aquí vamos, dijo nervioso. Buena suerte, Ironisan. La pareja de ojos azules dijo a la vez. Unas pocas horas después, Kami. Mi mano. Gritó Iruzka de dolor desde la sala de partos 119. Maldita sea. Otra vez no. Gritó un médico. Jero por Kami que te mataré cuando esto termine. Tú no eres el que pasará por esto. Cuando llegamos a casa nunca me volverás a tocar. Anko gritó de nuevo. Está bien, señora. Mirar así, solo un empujón más y estará fuera. Dijo el doctor, viendo la cabeza. Voy a matarte, Iruzka. Hubo un crujido doloroso cuando una vez más la mano de Iruzka se rompió. Gritó antes de decir debilmente. Yo también te amo, Anko-chan. El lobby. Naruto, Inata, Kurenai, Kakashi y varios otros estaban paseando o retorciéndose las manos nerviosamente, haciendo una mueca cuando Anko gritó de dolor o Iruzka gritó por otra fractura en su mano. La puerta se abrió y un doctor cansado con una mano rota de Iruzka salió, suspirando. Se acabó. Iruzka gimió, agarrando su mano izquierda. Aquí, Ironisan. Dijo Inata, tomando su suavemente la mano de su viejo sensei y curándola después de colocarla con el mayor cuidado posible. Podemos verlos. Preguntó Naruto emocionado. Sí, vamos, dijo Iruzka con una sonrisa, señalando hacia la puerta, gracias por curarme, Inata-chan, dijo agradecido. No hay problema. La niña sonrió antes de correr detrás de su novio y entraron juntos en la habitación, seguidos rápidamente por un orgulloso nuevo padre y sus amigos. Vieron a Anko sonriendo con amor a un niño dormido con un mechón de cabello morado y un bronceado natural que estaba envuelto en una pequeña manta rosa. Ella los miró con cansancio antes de sonreír suavemente, ven a verla, dijo en voz baja, con la voz ronca por los gritos. Naruto estuvo allí primero, mirando a la pequeña con curiosidad, pasando una mano suave y tierna por la pequeña y suave mejilla de su ahijada. Se ve tan pacífica, comentó Inata al lado de Iruzka mientras se inclinaba hacia el Hinchuriki de cabello rubio. Kiyoko, dijo Iruzka con una sonrisa radiante mientras se sentaba junto a su prometida en la cama. Se parece a Anko-chan, murmuró Kakashi en voz baja, con una suave sonrisa en su rostro. Creo que se parece a Anko con la piel bronceada, coincidió Kurenai, acurrucándose al lado de su amante. Ella es tan linda. Tsuki dijo efusivamente con su hija mientras el niño estaba parado a un lado, Asuma sosteniendo al niño pequeño mientras le hacía muecas. Fue un mes después que la feliz familia se despidió de Inata y Naruto desde su casa mientras los demás se reunían en las puertas con varios de los aldeanos. Ustedes regresen ahora, ustedes aquí, les gritó un aldeano mientras caminaban por el camino. Naruto y Inata giraron para mirarlo con idénticas sonrisas, no te preocupes, no puedes deshacerte de nosotros tan fácilmente. Sé que han pasado al menos un par de meses desde la última vez que actualicé y no me metí demasiado en todo el rollo, pero estoy guardando la historia de Sue para la secuela. Se mostrarán bits a lo largo de esa historia, así que no se preocupe. Ah, y puede que esté reescribiendo y editando cosas de esta historia que no tienen sentido porque cuando estaba tratando de cerrar esto, la releí y parte de ella no tenía ningún sentido. Y encontré mi encuesta anterior, así que la pondré en la próxima también o simplemente la dejaré caer, no estoy seguro. Pero para mostrar mi aprecio por aquellos que me apoyaron y me dieron ideas o consejos o simplemente me agregaron a sus favoritos y alertas, sin mencionar algunas reseñas breves y amables, aquí hay una pequeña vista previa de la secuela. El orgullo del sensei se arriesgó a mirar hacia atrás y descubrió que él estaba acercándose a ella, solo un poco lejos de ella. Y Tommy cerró los ojos con fuerza y sacudió la cabeza con lágrimas corriendo por su pálido rostro mientras aumentaba su velocidad con chakra de la forma en que su padre le había enseñado años atrás. El hombre enmascarado naranja ni siquiera lo estaba intentando. Y ya estaba cansada y herida, luchando por llegar a las puertas del pueblo o al que su padre le había dicho que fuera. Abrió sus profundos ojos rojos a tiempo para ver una tela negra mientras chocaba contra algo. Con un grito, cayó al suelo y miró hacia arriba con miedo para encontrar al hombre de pie junto a ella. Los ojos de Tommy se abrieron como platos y lentamente se apartó del hombre, que seguía diciéndole tonterías. Vamos, Ito-chan, ¿por qué no quieres unirte a la organización del abuelo? ¿Tienes miedo de volverte poderoso? ¿Serías genial con el entrenamiento de Akatsuki? Dijo la voz suave y oscura detrás de la máscara. Aléjate de mí. Gritó ella, lágrimas brotando de sus ojos una vez más. Solo tenía 10 años y toda esta experiencia la aterrorizaba. ¿Qué está pasando aquí? Exigió una voz y ella rápidamente miró hacia arriba para encontrar a un hombre con una máscara que cubría la mitad inferior de su rostro con una diadema que cubría su ojo inferior. Una felpa plateada de cabello que simplemente desafiaba la gravedad sobresalía de la parte superior de su cabeza. Sí, también me gustaría saber. La cabeza de Ito-mi giró bruscamente hacia el otro lado del camino para encontrar a una mujer con cabello negro largo y ondulado y brillantes ojos rojos varios tonos más brillantes que los suyos. Oh, si no son Kakashi y Kurenai, escuché que ustedes dos están pensando en establecerse, HMM. ¿Por qué no corren mientras hablo con mi nieta muerta? El hombre de la máscara naranja hizo un movimiento de ahuyentamiento. Antes de volverse hacia ella. Vamos, Ito-mi, caminó hacia ella. ¡No! Gritó, sentándose de golpe. Tomó algunas respiraciones temblorosas, acomodando un mechón de su corto cabello color azabache detrás de su oreja, un sueño, solo un sueño, cálmate, Ito-mi, fue solo un sueño, se dijo a sí misma, tratando de detener el lágrimas. Él no puede atraparte ahora y tendrás a tu nuevo sensei mañana, cálmate. ¿Y Ito-mi? Dijo una voz suave y se giró hacia su compañera de cuarto, cuyas facciones normalmente estoicas estaban grabadas en preocupación. ¿Estás bien? Tenía el pelo largo y rubio y unos suaves ojos verdes. Sí, Miyoka, estoy bien, dijo Ito-mi en voz baja. Reunión Hounin. Ustedes acaban de regresar y ya están solicitando un equipo. Tsunade dijo con desconcierto ante el Hinchuriki de cabello rubio. Bueno, un poco, Inai me dijo que ayudaría cuando pudiera. Dijo Naruto a la defensiva. Hecho. Capítulo final.